COVID-19 podría tener ya cientos de personas infectadas sin presentar síntomas. Por ejemplo, en Texas, los expertos de la salud proyectan que la curva que refleja el número de contagios está comenzando una etapa de aceleración. Eso significa que existe la posibilidad de un incremento crítico, lo que desbordaría los sistemas de salud del Estado. El periodo entre que una persona toma contacto con el virus hasta que manifiesta síntomas es aproximadamente 5 días. Puede variar hasta 7 a 10 días. En este momento estamos esperando a toda esa gente que tuvo contacto con el virus. Por cada persona infectada se infectan 2 a 3 personas. Se proyecta que el pico va a ocurrir entre la segunda y tercera semana de abril. No sabemos cuál va a ser el pico, pero sí estamos como en la curva, en la periodo de aceleración. Un total de 44 estudiantes de un grupo de 70 de la Universidad de Texas en Austin dieron positivo del COVID-19 tras regresar de un viaje de Spring Break a México. Y en otra información...